Música Bueno gente de Youtube Estamos en el capitulo numero 3 De la serie Super Mario World En la vez pasada Nos quedamos En el inicio Del siguiente mundo Y habíamos peleado contra Iggy Koopa Que nos mató varias veces O que yo me maté varias veces Y En este vamos a comenzar Con Luigi Música 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 Nos pegaron A ver A ver si nos dan algo Ya tenemos la copita Ay no le doy Está complicado pegarle aquí Una vida ¿Vamos a hacer aquí? Otra vida Papá Otra vida Anos A ver que nos dan aquí El Yoshito Nos morimos Vamos con Luigi Ahora si Ahora si papá Ahora ¡Gracias! No nos van a dar nada aquí ¡Ay! ¡Ay! Nos hacemos chiquitos ¡Ah! ¡Pero tenemos la capa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya no tenemos nada! A ver, ¿cuál era la combinación aquí? ¡Pum! ¡Bueno! ¡Pues no! ¡Ah! Se complica un poco manejar a Luigi ¡Bueno! ¡Tenemos nada más una vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No le doy! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí! otra vez que aparece otra vez no ya no matamos esperemos que si lo consiguamos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Boom! ¡Suscríbete al canal! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Nuestro día de suerte! Bueno, no tanto. ¡Ay, me fuiste de Navidad! Bueno... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! 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 ah ya me acuerdo en colera ah ya ah ya Ay, no Ahora sí, vamos a poner ya las pilas Ay, no Ay, no Ay, no Ahora sí, papá No, 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 no No, necesitamos a Luigi Necesitamos a Luigi Ay, ay, ay Lidia amarijo Just what I needed ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas a continuar? Hasta nueva con Mario ¡Uy! ¡Ese nivel! ¡Ay! ¡Ese nivel! ¡Cómo me trae recuerdas cuando me moría! ¡Bien rapidísimo! ¡Ay! Me espantó ¡Ay! ¡Ah! 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 Me hubiera agachado ¡Let's go! ¡Ya! ¡No! ¡Me morí! ¡Ah! Ah, me pegó Ah, ya me morí Tienen en cuenta que ya me había muerto Pues vamos a chuternos este nivel Y si nos alcanza el tiempo Vamos a hacer El boss final Para poder continuar con el siguiente nivel Y el siguiente mundo Ay, que me quieren matar Soy enano Denme un poquito, por favor No, 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 no Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Haz con... Con Mario. Ay, me muero. Me da el patatus. Ay, me caí. No, porque soy chiquito. Ay, es que me sudan las manos. No sé cuántas vidas nos quedan. Chaval. Ya nos morimos dos veces. Ah, yo creo que vas a decir con el Luigi que lo vamos a hacer. Uy. Ah. La tortuguita feliz. Ay. La tortuga está re que te feliz porque pues no la matamos, porque nos morimos. Ay, ay. Ay. La desventaja que en este nivel saltamos con Luigi mucho. Vamos. Solo quedan tres oportunidades. Vamos. Ay. 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 Hice un corte para avanzar el nivel y no aburrirlos, pero ya casi encuentro la manera de ganar. Ya ni modo, te fuiste Zonguito, lo lograremos sin ti. Si nos hacían falta vidas, ay nos fuimos, vámonos ya, ay, 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 vámonos, nos dio, nos dio abajo. Nos pegó esta cucaracha tan re fea que no sé qué se hace. Una vez más. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, la vida si no se iba a servir! ¡Ah, lo bueno es que seguimos aquí! ¡Ah, otra vez! ¡Luigi, tú puedes! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡A lo tonto! ¡Me caí! ¡Oh! ¡ next teme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasamos! ¡Lo lograba! ¡Ay, qué felicidad siento! Vamos con el jefe final y nos va a matar. Si tuvieramos a Yoshi sería más... ¡Ay! Bueno, regresamos de un corte. Fui por un Yoshi porque quería probar el poder de las tortuguitas. Porque no me acuerdo que sea la tortuga azul. Ni me acuerdo que sea la... Esta tortuguita. ¡Ay! Podemos volar. ¡Ay! Bueno. A ver si nos vamos aquí y nos aparece otra tortuguita. No, pues parece que... ¡Ay! ¡Salta! ¡Salta Yoshi! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay! ¡Nooooon! ¡Ay! ¡Nooooon! ¡Mosie! ¡Mosie! ¡Nosie! ¡Oh no! ¡ żeby vencer después! ¡Ay! ¡Ay! Chale mi amor Bueno ven nomados Nos va a salir un Yoshi por ahi Niun Ay aqui me da miedo Nos pegamos con el Lo bueno es que Ay no me nos quedo una vida Nada Nos queda Creo que este nivel Es para Mario pero Ay se me olvida darle al boton Para cambiar Ahora si Mario Ay nos morimos Ay 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 Me trolean las alitas estas Chet point Chet point Pum Plumita No No se que nos dieron Ay 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 vamos tan cerca Pues regresamos a donde estaba Yoshi Ay 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 Si papá Si papá Tenganme en miedo Ay 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 Oh Ay Ay Ah Ay Vámonos, otra vez por un Yoshi. Ay, se me olvidó que no le pudo pegar hacia abajo. ¡Vámonos! ¡Miau! ¡Miau! Ah, sí que no somos gatos, ¿verdad? Ay, ese nos murió el Yoshi. O por lo menos, sigamos con Virita. Ay, una vida nos quedaba. ¡Vámonos! Ay, sale Yoshi. ¡Ay, no! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ah, ah, ah! Me quise suicidar con el Yoshi, de todos modos ni llegué. Me intenté suicidar. Intenté que se muriera el Yoshi, ni pude. Me morí yo. ¡Ay! Se nos murió Yoshi. Chale. ¿Qué no va a saltar? ¡Ahí vas! ¿Cómo no me gusta este nivel? ¡Ganamos! ¡Uy, ganamos! ¡Ah! ¡Uy, ganamos de pura chiripa! ¡Pura chiripa! Bueno, vamos a comenzar un castillo y vamos a tratar de completarlo. ¡Ay! Me moriré el primer intento. ¡A nos! ¡A nos, Mario! ¡Ay! ¡Wow! ¡Ay! ¡Oh! ¡Trol que soy! ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo llego ya? ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Pum! ¡Chacalaca! ¡Me morí! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí. No, 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 no. perderemos una vida pues si se puede que se puede que se puede para pasar al siguiente nivel tú puedes mario aunque estés gordito puestas gordito de amor no aplasta Oye. No, mejor no. Nos matan. Mira. Mira. Mago chiquito. Y estos huesos me pegan. Me matan estos huesitos. Iba a hacer corte pero. No. No será divertido hacer un corte. Y ver que pasa. No. 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 momento ah manez ah me salve wow oh por favor morto no me hagas dan no bueno gente de youtube completamos al morton se me olvidó ponerlo a grabar cuando lo estaba completando y lo logramos lo logramos ah el malvado y nombre castillo de morton ha sido liberado y tanto memorias como en la vainilla tomes y trigot and marion que quiere decir varias cosas buena gente de youtube aquí lo dejo y hasta la próxima avanzo a bordar doble quien sabe por qué no 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 no